buen día con qué crochet teras del mundo cómo estáis bien fantástico 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 que podemos hacer hoy que vamos a tejer hoy fácil otro motivo reversible fantástico para mil millones de proyectos que yo estoy poniendo en mi bufanda pero proyecto estupendo para mil millones de cosas mirar qué cosa más sencilla perdón si desvió la mirada mirar qué cosa tan tan linda derecho revés ponlo como quieras ponlo como quieras es ideal o no es ideal entonces este punto estúpido o sea es cálido aunque tiene agujeritos es cálido porque tiene cruces de puntos lo que hace que tenga en muchos momentos la lana muy pegadita con lo cual aunque tiene agujeritos es muy agradable y muy cálida fácil de tejer dos muy pocas vueltas diferentes lo cual es fantástico y tiene yo creo que es muy original muy cookie en definitiva bueno pues espero que te guste con él puedes hacer una bufanda un cuello un sombrero no un gorro no pero un cuello infinito fantástico un chaleco fantástico un jersey ni te cuento además no sé bueno en fin infinitas posibilidades una manta un pie de cama bueno que me cuentes tú cuéntame porfa para qué vas a tejer este punto porque a mí me encantan todos y la verdad es que estoy haciendo un muestrario 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 pero no estoy diciendo nada entonces enséñame tú en qué lo aplicas vale para mí será bufanda infinita para la asociación la ya 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 sabéis y el proyecto zenith pero cuéntame tú en qué lo vas a utilizar te pido por favor que te suscribas a mi canal te pido por favor que me dejes un comentario que me dejes tu like y que me sigas en el resto de redes vale en concreto vete al blog y suscríbete porque van a pasar están pasando cosas nuevas dentro de ese blog vale vengo vamos con el vídeo vamos con la siguiente de las muestras he cambiado de color el qué bonito qué bonito hay madre mía qué bonito nos va a quedar y vamos con el siguiente de las muestras lo que os decía en esta ocasión necesitamos un número de puntos múltiplo de 5 por tanto como tengo 27 me van a sobrar una a cada lado vale entonces voy a poner las tres cadenitas que sustituyen a mi primer punto alto y un punto alto vale y ahora ya continúo con el motivo pero realmente vale solo sería uno una cadenita y saltando un punto y aquí voy a tejer tres puntos altos tejidos juntos una cadenita y ahora voy a cruzar dos puntos pero atención saltando uno es decir salto uno que es mi cadena y ahora salto uno para hacer el cruce con lo cual tengo que poner en el tercero desde el último punto que yo he tejido y me voy para atrás tejiendo el punto de atrás para que se cruce vale cadenita y vuelvo a saltar un punto en el siguiente otra vez los tres puntos tejidos juntos 2 cadenita y saltando uno que es mi cadenita vuelvo a cruzar es decir tengo que irme al tercer punto desde donde empiezo desde el último que he tejido y vuelvo a quedar espectacular una cadena y saltando uno en el siguiente vuelvo a repetir los tres puntos tejidos juntos una cadena y el cruce 1 2 y en el 3 tejo el cruce vale una cadenita saltando un punto en el siguiente los tres salto un punto y en el siguiente tejo el bloque cadenita saltando uno y dos en el tercero hago el cruce de puntos cadenita saltando uno tejo el motivo que se repite es sencillo es alternar vale el bloque de tres puntos tejidos juntos con el cruce de dos puntos altos siempre con cadena y punto abajo de separación la verdad que es sencillo una cadena una separación y ahora cruzo los dos puntos por por eso tengo que ir al tercero vale se entiende esto una cadenita salto uno y tejo el bloque de los tres puntos tejidos juntos bien cadenita estoy llegando ya al final salto uno y lo que os decía el último ya es un punto alto pero yo tengo 2 como me ocurriera al principio vale muy fácil muy fácil otro punto que nos va a hacer divino que nos va a quedar divino 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 porque vamos con la vuelta número 2 y vais a ver por qué nos va a quedar divino vamos allá lo primero tres cadenas para subir y me voy con un punto alto vale que no tenía que estar pero que yo lo tengo que poner para que me cuadren los puntos lo digo todo el rato vale y entonces ahora cadena cadena de separación primero una cadena y ahora aquí que está el bloquecito pues voy a cruzar los puntos en las cadenas vale con lo cual me va a recoger de alguna manera habéis visto me va a recoger este una cadenita y aquí en el medio de los dos voy a tejer los tres puntos altos tejidos juntos y además los voy a tejer en el medio y para que se abra bien el punto dentro no en el punto lo vais a ver ahora cadenita y cruzó alrededor de en las cadenas cruzó los puntos vale cadenita y lo que os digo no tejo el punto ahí o ahí no en el medio entre los dos en el hueco que dejan los dos puntos altos ahí yo tejo vale los tres puntos altos tejidos juntos para que quede me gusta más lucido seguimos una cadenita y repetimos tan fácil como esto chicas ni más ni menos cadenita de separación y acordaros en el hueco te está gustando has visto todos los puntos que hemos tejido ya para poder tejer mil millones de proyectos y sobre todo una bufanda espectacular elige cualquiera y teje tu bufanda metros y metros y o teje una manta o teje cualquier proyecto estará bien aquí nos buscamos la solidaridad pero también persigo que tengas montones de ideas para poder tejer mil proyectos diferentes y quiero verlos quiero ver todo lo que se te ocurre vale entonces seguimos ahí venga ahí vamos a cruzar y llegamos al final cadena llegamos al final y un punto alto y otro punto alto en mi caso esos vale tenemos dos vueltas tejidas voy con la tercera 1 2 3 3 doy vuelta doy vuelta y otra vez un punto alto pero porque me sobran puntos insisto vale me voy al hueco el hueco que han dejado y repito donde hay cruz tengo que tejer los puntos altos juntos y donde hay tres puntos juntos pues tejo el cruce ahí entonces te dejo mis tres puntos altos tejidos juntos pero acordaros en el hueco que dejan los puntos vale y no puse cadenita perdón 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 punto alto cadena siempre y antes de hacer cualquier cosa de separación entre uno y otro siempre hay cadena vale no nos comamos puntos como acabo de hacer yo vale cruzó los puntos alrededor una cadena y al siguiente motivo los tres puntos juntos no veis veis qué chulo queda y lo mejor queda igual por el derecho que por el revés voy a tejer lo voy a tejer voy a tejer asisto derecho y derecho igual es fantástico voy a tejer la muestra completa para que veáis pero ya sabéis cómo sea esto es fantástico esto es una maravilla y este y el otro y todos los que estamos tejiendo que están ahí todos son fantásticos ideales porque derecho y revés son muy bonitos son iguales por eso debemos tejer con ellos ya me cuentas que haces voy a acabar la muestra vale aquí tenemos la muestra terminada qué os parece espectacular por delante espectacular por detrás un punto divertido original chulo porque la verdad es que chulo y bueno forma parte de nuestra bufanda pero sobre todo forma parte de los motivos que yo quiero empezar a tejer o hacer una guía de puntos donde el derecho y el revés son completamente significativos muy cookies y aún siendo diferentes o no quedan fantásticos por ambos lados forma parte de nuestra bufanda si quieres ver más por ahí aparecerá la listita de todos los que hay y si te esperas al siguiente será un vídeo de estos también dicho esto si te ha gustado suscríbete al canal sígueme en el resto de redes y muchas gracias por llegar hasta aquí nos vemos en el próximo